Esta delegación se ha sentido muy inspirada por la visita realizada a Cuba. ¿Por qué estamos aquí? Hemos visto los efectos devastadores del huracán Katrina y Wilma en la zona del Golfo de los Estados Unidos. Nos sentimos muy tristes al conocer que el gobierno de Cuba ofreció la ayuda de 1.100 médicos sin que esto representara ningún tipo de costo político para ayudar a los que sufrían en nuestro pueblo, en esa zona del país. Se ofreció esta ayuda tres veces antes de que se sintiera el impacto del huracán Katrina. Y desafortunadamente, después de hacerlo en tres oportunidades, la oferta del gobierno cubano fue rechazada. Cuba, que se encuentra ubicada a 90 millas de los Estados Unidos, ha tenido que vivir bajo los efectos de un bloqueo, bajo la amenaza de invasión, bajo la amenaza de actividades terroristas procedentes de las fuerzas anticubanas que están ubicadas en Miami. Por otra parte, han tenido que lidiar con los efectos meteorológicos de los huracanes. Por tanto, durante 46 años, Cuba ha contado con un programa para situaciones de emergencia. They have had two, five, a category five hurricanes han tenido que enfrentarse a huracanes categoría cinco in the last few years en los últimos años. Y de acuerdo con lo que hemos conocido, no hubo pérdidas de vida, ni grandes pérdidas materiales. Por eso, consideramos que era necesario, en nuestro caso, visitar Cuba para aprender cómo Cuba se prepara para los desastres naturales. que se prepara para los desastres naturales. Usted en el caso de Cuba para la Trabajo